Dos mujeres que circulaban a bordo de un automóvil Porsche atropellaron a una mujer que intentaba cruzar sobre las calles de San Luis Potosí y Tonalá en la colonia Roma, impactando a su vez otro vehículo donde viajaban una mujer y su hija quienes resultaron lesionadas. Las mujeres se identificaron como Dalia Ortega de 40 años de edad, quien presumiblemente conducía en estado de ebriedad y Mayra Carvallo. Para no ser detenidas, se ostentaron como familiares del Alfa III, un alto comandante de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Inmediatamente cobraron relevancia en redes sociales por presumir sus influencias. Hoy son conocidas como las Ladies de la Roma. No sabes con quién te metes parece ser el lema de los personajes asociados al poder público y del espectáculo, hijos de funcionarios que aprovechan también sus influencias. En México, Internet ha jugado un papel de denuncia y señalamiento de los abusos como el caso de las Ladies de Polanco, quienes fueron grabadas mientras insultaban a policías. Miguel Sacal, quien fue captado por cámaras de seguridad al agredir a un valet parking, se le conoció como el gentleman de Polanco. No estoy borracho, a mí no me pueden detener porque soy diputado. Fue lo que argumentó Osiel Castro de la Rosa, quien fue detenido por conducir en estado de ebriedad. El caso más reciente y comentado en las redes sociales fue el de Lady Profeco, Andrea Benítez, hija del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, por no darle la mesa que ella quería en el restaurante Máximo Bistrot, lo que provocó que ese mismo día, por la noche, el mismo presidente Enrique Peña Nieto, ordenara una investigación. Quizá todo podría haber iniciado cuando se mostró en YouTube el video de la detención de un hombre en estado de ebriedad que decía ser influyente e hijo del presidente de la Canaca. Soy hijo del papá, o sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¡Canaca! El Universal Televisión. Centrales de Abastos de la República Mexicana. Centrales de la República Mexicana.